Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa saludable, Empieza la Junta Médica. Y el tema de hoy va centrado en nosotras, en las mujeres, porque vamos a hablar de un trastorno hormonal, del síndrome del ovario poliquístico. Eso trae muchísimas consecuencias y síntomas. Por ejemplo, la obesidad, acné, un exceso de vello, por ejemplo, en el cuerpo y otras cosas más, porque también puede traer consigo otras patologías asociadas. Empezamos de inmediato. Y para hablar sobre este tema tan interesante que nos afecta directamente a las mujeres, hemos invitado a la doctora Eva Quiñones, ginecóloga del Hospital 2 de Mayo. También está Aldo Galvez, dermatólogo del Hospital Cayetano Heredia. Y la endocrinóloga y presidenta del Cuerpo Médico de la Clínica Javier Prado, Cecilia Solís Rosas. Muy buenos días, bienvenidas al programa. Buenos días. Hoy nos centramos en las mujeres, porque esto es un síndrome que aparece en la adolescencia y en la edad adulta. Así es. Cuando ya, digamos, hemos empezado a menstruar, hemos llegado a nuestra edad fértil, ¿verdad? Muy bien. Han calladito las mujeres. Es una preocupación mayormente femenina, ¿no? Sí. Así es, así es. Muy bien. Quizás la primera consulta sería que, ¿cómo podríamos diferenciar el síndrome del ovario poliquístico entre los quistes de ovarios? El síndrome de ovario poliquístico, como así mismo lo dices, es un síndrome, ¿no? Tiene varias características y signos. En cambio, los quistes, los quistes son folículos que pueden ser únicos, que miden más de 3 centímetros en un ovario, ¿no? Es diferente de un folículo. Para decir que es un quiste, tiene que medir más de 3 centímetros, ¿no? Entonces, el ovario poliquístico, dentro de los criterios diagnósticos, es que encontremos folículos múltiples en ambos o en uno de los ovarios que tengan más de 12 folículos, que miden más de 1 centímetro cada folículo, ¿no? Periféricos, ¿no? Puede ser único o puede ser bilateral, ¿no? Por eso en algunos casos dicen síndrome de ovario poliquístico o en ecografía informan ovario poliquístico bilateral. Perfecto, muy bien. Es importante que hagamos esa diferencia, ¿no? La cosa importante también es decir que, como su nombre lo dice, es un síndrome que obedece a múltiples causas, no solamente es una. Muy bien. Y son varias las que van a condicionar y muy frecuentes. Sobrepeso y obesidad es una causa de ovario poliquístico. Trastornos tiroideos, hipotiroidismo es una causa de ovario poliquístico. Hipotiroidismo es otra causa de ovario poliquístico. Síndrome de Cushing. Una serie de alteraciones hormonales, endocrinas, que tienen mucho a ver con esto, pero sobre todo en nuestro medio, el sobrepeso y la obesidad. Síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. O sea, una vez que se ha excluido todo lo que ha mencionado la doctora, que son que pueden producir problemas androgénicos en las mujeres, se dice síndrome de ovario poliquístico. Hay criterios que los han, ya catalogado hace muchos años, dentro de ellos están los criterios de Rotterdam, que los han hecho en el 2003, donde toman, aparte del insurtismo, el acné, el hiperandrogenismo, tanto clínico como laboratorial. Es decir, acné, eso lo van a explicar seguro en un momento, los ovarios poliquísticos por ecografía. Muy bien. Entonces, es todo un conjunto. Perfecto. ¿A lo que añadir, doctor? Sí. Bueno, como verán, en realidad el síndrome de ovario poliquístico es una patología que puede implicar que veamos a diferentes médicos, a diferentes especialidades. Exacto. Porque siempre va a haber diferentes síntomas, diferentes abordajes. Si el síndrome es una irregularidad menstrual, definitivamente, primero va a terminar viendo a los ginecólogos. En mi caso, los pacientes que yo veo con ovario poliquístico, generalmente son pacientes que manifiestan un acné severo, o un acné que empeora con la menstruación, y se puede asociar a otros signos, como exceso de vello en algunas partes del cuerpo, y falta de pelo en otras partes, como el cuero cabelludo. Entonces, son diferentes manifestaciones de un mismo síndrome que pueden motivar que vayamos a un médico o al otro, pero finalmente es ese manejo en conjunto que va a hacer que el paciente tenga el mejor resultado. Por supuesto, ¿no? Por eso es la junta médica. Es importante destacar que es un manejo en equipo, en conjunto, y que el abordaje va a depender de cuál sea el origen del ovario poliquístico, y lógicamente los tratamientos se complementan. Por supuesto. Uno no reemplaza al otro. Muy bien. Se complementan. Más cosas. A ver, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal frecuente que puede afectar tanto a adolescentes como a mujeres de más edad. Algunas manifestaciones son la obesidad, acné y características masculinas, como puede ser la voz más grave, reducción del tamaño de las mamas y exceso de vello corporal. Este síndrome puede desencadenar una serie de complicaciones. La infertilidad suele ser la más común, pero atención, no es la única y más adelante lo vamos a ver. Tenemos un caso preparado sobre este tema, lo vemos y luego comentamos. ¿Les parece? Vamos con ello. Solo tomo las pastillas el primer día, cuando me está comenzando a doler la parte baja del abdomen. No más, porque el único dolor que tengo es el primer día. No es que tenga dolores durante todo el periodo. Me tomo esta pastilla que me ayuda a mitigar el dolor. Tengo 27 años, tengo este método de mitigar los dolores con la pastilla, pero hace cuatro meses tuve un dolor tan fuerte que yo ya estaba en la mitad de mi periodo y me pareció súper anormal. Fui de emergencia porque realmente me dolía mucho y cuando me hicieron una ecografía, la doctora me dijo que tenía ovarios poliquísticos, cosa que yo ya sabía. Y me dijo que los quistes eran tan pequeños que no eran operables. O sea, esto significa que yo sigo con el mismo diagnóstico desde que tenía 15 años. Porque estos no han crecido, al parecer, ni se han multiplicado. Han habido conversaciones con la ginecóloga cuando yo le he preguntado si iba a ser posible en que yo pueda ser mamá o si iba a tener algún tipo de complicación durante el embarazo. Y me dijo que sí, que es probable, pero dependiendo del grado de intensidad en el que tenga este diagnóstico en uno de los hogares poliquísticos. Eso es algo que solo se va a ver en el momento en que yo salga embarazada. No podemos anticiparlo. Muy bien, perfecto. ¿Qué les ha parecido el caso? Es algo muy frecuente. Generalmente, las pacientes en consulta, por lo menos en la parte ginecológica, les preocupa mucho la parte de la fertilidad posterior del ovario poliquístico. Y pues tiene mucha razón la mayoría de pacientes que produce el ovario poliquístico. O sea, cuando tenemos muchos folículos en el ovario, ninguno de ellos se pone de acuerdo para crecer y forme el folículo que forma el óvulo para que venga el espermatozoide y formen el embarazo. O sea, produce una anovulación, no ovula. Entonces, el tratamiento va encaminando eso. Entonces, si es una paciente joven que todavía no tiene deseos de reproducción, pues hay tratamientos que pueden ser la dieta, el ejercicio o se da anticonceptivos orales para mejorar el ciclo menstrual si es lo que le está alterando. Y si es para fertilidad, ya se da otro tipo de tratamiento. Se estimula la ovulación, igual se va con el endocrinólogo para ayudarle a bajar los niveles de otras hormonas. De repente tiene problemas de tiroides también o tiene problemas de resistencia a la insulina. Entonces, bajando un poco eso, ya la paciente puede embarazarse sola sin necesitar tanto medicamento. Muy bien. Aquí hablando de la insulina, ¿cómo afecta a esto? No. Justamente hablábamos de las causas que condicionan el horario poliquístico. El sobrepeso y obesidad van de la mano con hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, que es una causa frecuente de infertilidad. Como tal, como es una de las causas más frecuentes acá, lo ideal es poner a la paciente en el peso correcto para la talla y edad. Entonces, condicionando y mejorando eso, lógicamente mejora el horario poliquístico. Desaparece. Si el problema es de tipo tiroideo, voy a tener que corregir, por ejemplo, la función tiroidea. Y eso automáticamente va a corregir el horario poliquístico. Si se produce por aumento de prolactina, voy a corregir la hiperproalactinemia y voy a facilitar a que esto vaya mejorando. O sea, que realmente sea un tratamiento efectivo. Así es. El tratamiento es, en realidad, de fondo. Hay que buscar qué cosa está condicionando el horario poliquístico. ¿Es sobrepeso y obesidad? Voy a trabajar en eso. ¿Son transornos tiroideos? Voy a trabajar sobre eso. ¿Es incremento de prolactina? Voy a trabajar sobre eso. ¿Es incremento de cortisol? Voy a trabajar sobre eso de tal manera que eso vaya mejorando y lógicamente facilite y disminuyan los síntomas propios que ya mencionó la doctora y también el doctor. Claro. Ahora, para que nos quede súper, súper claro, ¿nos podrían explicar cómo es un ciclo menstrual de una persona normal y un ciclo menstrual de una persona que tiene este síndrome? O sea, un ciclo menstrual normal, pues una paciente va a arreglar todos los meses, generalmente la misma fecha, cada 28, cada 30 días, en un ciclo que no dure entre 5 a 7 días, que es lo normal, con un volumen de casi 100 a 120 mililitros por ciclo. En cambio, en las pacientes que tienen este trastorno ovario poliquístico tienen oligomenorrea, es decir, ciclos largos, más de 35 días, es decir, no reglan un mes a veces o reglan de repente cada dos meses o les produce amenorrea. No reglan durante dos, tres, cuatro meses, que es lo que les preocupa a las pacientes en el problema de fertilidad. Exacto. No es normal o les preocupa, dicen, ¿y dónde se va esa regla? ¿A dónde se fue esa regla que no me vino? O sea, no es porque no les indico que el endometrio no ha crecido por la falta, tal vez, de impulso para que crezca el endometrio. O en algunas pacientes causa lo al contrario, cuando son muy gorditas les produce engrosamiento del endometrio irregular y sangran mucho más o sangran todos los días. Ah, ok. Es diferente en cada paciente, o sea, el tratamiento y la visión para el tratamiento es focado a cada paciente. O sea, tenemos el conocimiento y vemos en general cuáles son las causas, pero para el tratamiento, para el diagnóstico en sí, es personalizado. O sea, en adolescentes hay muchas pinzas también, ¿no? Porque normalmente cuando recién, hasta los 16 años, cuando la paciente recién regla, los ovarios son multipoliculares, que es normal, ¿no? Entonces no se puede confundir con ovario poliquístico en un adolescente y darle tratamiento con anticonceptivos, tal vez vamos a valorar el ciclo o ocultemos alguna otra endocrinopatía que no lo hemos visto, ¿no? Más adelante que se puede presentar como hipotiroidismo o hiperpilotinemia, ¿no? Hay que tener muchas pinzas en eso. Muy bien. Vamos con este dato y enseguida continuamos conversando. Son muchas las hormonas que se ven afectadas por esta patología. Su alteración ocasiona que en los ovarios aparezcan pequeños quistes y de que se produzca un incremento de los niveles de andrógenos en sangre, lo que se traduce en algunas manifestaciones clínicas, como por ejemplo la aparición de acné. Sí, definitivamente es algo que se ve con mucha frecuencia. El acné, de hecho, de forma aislada es... ¿Esto empieza ya con la primera menstruación? No. Por ejemplo, la aparición del acné o del exceso de vello, no necesariamente. No necesariamente. Primero son los cambios ciclos. O sea, el cambio en el ciclo menstrual. Eso empieza primero y después ya viene los arrocinólogos. Tiene ya el acné y la alopecia, ¿no? La caída de cabello. Ahí está, doctor. A ver, contiene con su explicación. Sí, en realidad, o sea, para que ocurra acné, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una obstrucción del folículo piloso. Posteriormente esto se inflama y ya da los granitos que todos conocemos. Pero lo primero que vemos es una obstrucción del folículo piloso que es una espinilla, ¿no? Entonces hay pacientes con acné que pueden tener un acné muy leve y puede pasar desapercibido. ¿Cómo pueden haber pacientes con acné muy severo que rápidamente van a ir a consulta? Entonces vienen nuestras preguntas, ¿no? Cuando entrevistamos al paciente vemos qué relación tiene esto con los periodos menstruales. ¿Cómo van los periodos menstruales de la paciente? Podemos ver cómo va el peso de la paciente y podemos ver otras características. El exceso de vello corporal en algunas áreas, por ejemplo, en el abdomen, por ejemplo, en la espalda, por ejemplo, en los muslos. Me van a indicar que también el paciente o la paciente, bueno, en este caso, tiene una exposición incrementada probablemente a hormonas que se pueden elevar en el cuadro del ovario poliquístico. ¿Y la alopecia a qué se debe? La pérdida de caída de cabello o la alopecia en este caso pasa porque el paciente tiene también una susceptibilidad a que el cabello se caiga en estas condiciones, con este exceso de andrógenos. Es lo que podríamos ver en el típico caso de caída de cabello del varón, pero en una versión femenina. Entonces vamos a ver pacientes que dicen, doctor, ¿sabe qué? No me he dado cuenta que se me cae mucho el pelo, o sea, no es que lo noto tanto. Pero cada vez noto que me hago una cola en el cabello y la cola es más pequeña, es más delgada. O cada vez noto que tengo menos pelo en mi cabeza. ¿Y esto hace cuánto tiempo pasa? No sé, doctor, en realidad me pasará desde la adolescencia, me pasará desde los 30 años, no estoy seguro. Y entonces ahí vienen esos casos. No es que todos los pacientes con ovario poliquístico presenten acné, no es que todos los pacientes con ovario poliquístico presenten caída de cabello, pero es parte de lo que nos hace sospechar y por eso derivar al especialista que compete. Esto se da mayormente en personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso de obesidad, los barrigoncitos. La grasita parda que hay, la grasita oscura que hay en la barriga, hace que haya mayor conversión de estrógenos a andrógenos. O sea, de hormonas femeninas a hormonas masculinas. Entonces, eso va a condicionar el aumento de vello en zonas donde normalmente las mujeres no debemos tener. Digote, barba, la línea media, las areolas, las piernas, los brazos y además la caída de cabello, porque hay más andrógenos, más hormonas masculinas que están circulando. Entonces, esa es una de las causas que explica por qué hay caída de cabello. Igual ocurre, por ejemplo, en las personas que tienen el cortisol alto, que eso se da en el síndrome de Kutcher. Entonces, este tipo de hormonas van a producir más conversión a andrógenos y que son las famosas hormonas masculinas. De ahí que medimos testosterona y generalmente la vamos a encontrar un poquito alta en las personas, las chicas, que son las que mayormente se preocupan cuando se les cae el cabello y cuando les viene el acné fatal, sobre todo en la adolescencia, y se sienten, pero, ¡ah!, depresivas totales. En esta época vemos muchísimo, sobre lo que tú lo ves, porque están en la época en que van a ir a la fiesta de pre-promoción, a la fiesta de promoción y están desesperadas porque están con el cutis así. Entonces, bueno, hay formas de ayudarlas. Y enseguida se los vamos a contar. Muy bien, doctores, hacemos una pausa en el programa, tienen el hashtag ahí, envíenos sus preguntas y también, ya saben, pueden llamarnos al 619-0670. Estamos en vivo, ya regresamos. Continuamos en Junta Médica hablando del síndrome de ovario poliquístico. Ya más o menos les hemos ido adelantando algunos de los síntomas que pueden aparecer con este trastorno, pero hay más. Y atención, que quede claro, no es que todos los síntomas van a aparecer al mismo tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver un pequeño listado que nos pueden ayudar para ir identificando. A ver, vello corporal extra que crece en el pecho, el abdomen y la cara. Acné, aumento de peso, periodos menstruales irregulares, múltiples quistes pequeños en los ovarios, cáncer endometrial y también la infertilidad. Sí, es de los principales síntomas que aparecen, sobre todo en la parte ginecológica, los trastornos menstruales son los que más preocupan a los pacientes. El cáncer endometrio también se ha correlacionado, por lo mismo, pacientes obesas, tenemos una hormona que es estrógeno, que está en la grasa, que es la estrona, que aparte del ovario poliquístico que también estimula la formación del endometrio, también condiciona que esta estrona aumente también el endometrio grosor. Entonces, es por eso que en pacientes obesas que están con amenorrhea de mucho tiempo, se le ven endometrio grueso. Estamos nosotros en obligación de sacar una biopsia de endometrio para ver si es una hiperplasia solamente porque ha crecido la glándula hormonal o es un cáncer oculto. Problemas cardiovasculares también parecen, problemas de diabetes en pacientes. Por ejemplo, si una paciente se embaraza con antecedente de ovario poliquístico, puede tener complicaciones en el embarazo también. Dentro de ellos está la diabetes, puede tener diabetes gestacional. ¿Abortos? Abortos en el primer trimestre sobre todo. Que está condicionado, que no siempre va a pasar. Pero puede, en un porcentaje, casi un 5 o 10% podría ocurrir. Muy bien, a ver. En el caso mío, generalmente vienen pacientes ya derivados de gíneco o de dérmatos. Pasaron por ahí. Bueno, doctora, lo que queremos acá es que tú nos des la mano viendo la parte hormonal. Entonces, en la parte hormonal, generalmente la manifestación más importante es el acné y el aumento de vello, que se llama hirsutismo en el caso de las mujeres. Entonces, tratamos de darle ayuda en este sentido, mejorar los estilos de vida en cuanto a alimentación saludable, que tiene muchísimo que ver con el acné, la comida grasa, la comida muy condimentada, los traguitos, el tabaco. Son cosas que contribuyen a esto. Luego, hacer que la paciente haga más actividad física, porque la ansiedad y el estrés exacerba el acné. Y luego, dar el tratamiento de fondo. ¿Qué está condicionando el barrio politístico? ¿Y qué está condicionando el aumento de andrógenos o testosterona? Entonces, hay tratamientos que disminuyen o bloquean a estas hormonas. Entonces, el tratamiento es en conjunto. Trabajamos de manera muy de la mano, complementando, porque lo que da el dermatólogo, complementa lo que da la ginecóloga y complementa lo que da la endocrinóloga. En buena hora que nos han traído y nos han invitado hoy a tres especialistas que trabajamos muy de la mano. Ahora, ¿qué sucede con estos síntomas cuando una mujer ya se va acercando a la menopausia? Por flujo hormonal, los estrógenos van disminuyendo. Entonces, estos síntomas deberían de disminuir también. En algunos casos le queda de repente la alopecia, o el problema de resistencia a la insulina, en pacientes sobre todo que tienen obesidad. ¿Cómo se ve eso? Pues la paciente tiene de repente el cuellito, un poquito más, aumento de la queratosis, que se pone negrito en las ingles, que eso es por aumento de la resistencia a la insulina. Pueden tener complicaciones, problemas de hipertensión, diabetes, sobre todo eso. Pero el problema ya del ciclo menstrual ya no lo vamos a tener porque ya no vamos a tener insuficiencia ovárica. Entonces, obviamente va a tener menopausia, no vamos a tener problemas de ciclo. Lo que sí podemos tener es sangrado después de la menstruación, por un probable de repente hiperplasia de endometrio por un cáncer de endometrio, que también lo tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Decimos que los síntomas van variando con el tiempo, pero es posible que una mujer, por ejemplo, con 38 años todavía tenga muchísimo acné, si es que tiene este síndrome. Sí, de hecho, lo primero es que en mujeres es muy difícil o debería motivar al menos una investigación si encuentro acné por encima de los 25 años. Entonces, es una condición que llamamos acné tardío. Y además, como podemos ver en alguna de las fotos que están pasando, muchas veces este acné tiene la distribución de la zona donde los hombres tendríamos la barba. Entonces, esto nos hace pensar de que eso tiene una distribución hormonal. Entonces, caemos en eso de que nosotros terminamos de examinar al paciente y muchas veces nos damos cuenta de cosas que el paciente había ignorado, por ejemplo, su peso, por ejemplo, su regla. Y pueden haber distintas otras cosas que el paciente no ha ignorado y son parte de este síntoma. Entonces, eso motiva que hagamos algunos exámenes auxiliares y que hagamos algunas interconsultas con los especialistas, con los ginecólogos, los endocrinólogos. Y muchas veces caemos en que el acné lo terminamos tratando también. Además, no descarta de que hagamos un tratamiento tópico complementario o sistémico complementario dirigido al acné. Pero el paciente llega con nosotros y dice, doctor, sí me ha bajado el acné, pero me sigue saliendo. Y ahí viene la pregunta. Te hiciste los exámenes, fuiste al otro doctor y no lo creí necesario. Y esta es la parte necesaria. O sea, si nosotros verdaderamente queremos frenar el problema y evitar que esto siga apareciendo, y evitar las complicaciones a largo plazo que hemos estado comentando, viene la necesidad de hacer un trabajo multidisciplinario. Claro, no pueden tratar solo una manifestación y dejar las otras olvidadas. Yo ahora que comentabas una cosa que sí es importante también de sacarla, es que a veces viene la persona que dice, doctora, yo creo que estoy en la segunda adolescencia. Porque a mí ya se le dañé, estoy llena de vellos, y fíjese. ¿Y por qué? Porque durante la etapa de la premenopausia y menopausia, ya hay una bajada de las hormonas femeninas, que son los estrógenos, y a veces, sobre todo si la paciente está gordita, hay mayor elevación de los andrógenos, que son las hormonas masculinas. Y como tal, la persona va a tener más barbito, vellitos donde normalmente me dicen, tengo barba, estoy espantosa. Y también el acné, ¿no? Entonces hay formas de manejar esto. Perfecto. ¿Algo más, señor? Bueno, vamos con el siguiente cuadro, entonces, porque decíamos que la infertilidad quizás es uno de los problemas que más asusta a las mujeres que han sido diagnosticadas con el síndrome de ovario poliquístico. Pero, sin embargo, no es lo único, porque fíjense a otras complicaciones que se podrían enfrentar las mujeres con ese diagnóstico, como por ejemplo, la diabetes, hipertensión, colesterol malo, apnea del sueño, ansiedad y depresión, y además el cáncer de endometrio. Si bien es cierto a las mujeres en edad fértil, lo que más nos consultan es la parte de la fertilidad o es lo que más les preocupa, ¿no? Las otras complicaciones, como bien se ha visto ahí, sobre todo si las pacientes son obesas, el problema del colesterol, ¿no? La dislipidemia o el trastorno. Hay pacientes que vienen, doctora, y ese problema del ovario poliquístico me puede causar que cada rato quiera llorar o que esté depresiva, pues sí tiene relación, ¿no? Por el aumento de las hormonas, el desbalance hormonal, ¿no? En pacientes postmenopáusicas, el cáncer endometrio, que también es una patología que puede causar la muerte en los pacientes, porque el cáncer endometrio no avisa, solamente crece el endometrio, puede haber un sangrado y cuando ya está muy avanzado, recién nos damos cuenta, ¿no? El ovario. Problemas de ansiedad, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Es una mujer joven que está con todos los trastornos de la acné, de la alopecia, no puedo tener hijos, estoy con el ovario poliquístico, ¿no? Todo le causa la ansiedad y se complica mucho más. También habría que ver un poco desde el punto de vista emocional, ¿no? Y es muy importante eso, porque el factor emocional juega un rol tremendamente importante en este tipo de problemas, sobre todo en la infertilidad. Y una cosa que hay que ver es que, si bien ahora estamos hablando de ovario poliquístico, cuando hablamos de infertilidad, siempre hay que evaluar a la pareja. Generalmente es la que primero toma la decisión de la mujer, pero hay que evaluar a la pareja. Y cuando hablamos de diabetes, de hipertensión, estamos hablando de factores de riesgo altos, sobrepeso y obesidad, y determinados tipos de cáncer, endometrio, mama, colon, tienen relación directa con sobrepeso y obesidad, con incremento de insulina, resistencia a la insulina. Entonces, son cosas que hay que manejar de manera muy sencilla, modificando estilos de vida saludables, alimentación saludable, alimentación saludable, actividad física regular, dormir ocho horas saludables, hidratarse adecuadamente, de tal manera que podamos modificar todo esto. Y ahora que ponemos, y estamos viendo también en la diapositiva, los cuadros depresivos, acordémonos que el tratamiento antidepresivo en general hace que el paciente sube de peso. También. Así es. Y cuando usamos determinado tipo de medicamentos por mucho tiempo, en dosis grandes, en el caso de diabetes también, uno de los efectos adversos es el incremento de peso. Entonces, como tal, hay que llevar a nuestros amigos, a nuestras pacientes, a que manejen estilos de vida saludables para poder contrarrestar los efectos que muchas veces los medicamentos que les damos para mejorar, pero les pueden hacer efectos. Ese problema tenemos, por ejemplo, en pacientes que tienen depresión y que tienen problemas de trastorno del ciclo, a veces los anticonceptivos orales les perjudican más porque les cambia toda la parte hormonal. Entonces, tenemos que estar en conjunto con el psiquiatra, diciéndole qué medicina, o aumentamos la dosis del tuyo, bajamos la dosis del mío, para ver si le corresponde, porque igual van a tener trastorno del ciclo y también les va a molestar. Pero de repente comienzan a aparecer otras cosas, la ansiedad, la depresión aumenta y la paciente al final termina peor de lo que comenzó. Finalmente, para agregar también de que algo que comenzábamos anteriormente, hay muchos pacientes que sí, o sea, en realidad se ven delgados, pero se les nota bastante lo que le podríamos llamar pancita. Entonces, esto también es algo que es un acúmulo de grasa que finalmente va a crear un estado de inflamación en el cuerpo y que puede llevarme a tener todos estos problemas. Finalmente, con una vida saludable, con ejercicio físico, nosotros podemos sobrellevar todo esto. El tejido muscular en realidad es uno de los tejidos que más me va a ayudar para poder balancear estos problemas. Entonces, es importante alentar a los pacientes a que hagan ejercicio, a que se alimenten saludablemente. Y cambien sus hábitos. Y cambien sus hábitos, definitivamente. Ahora, antes de finalizar, para que quede claro, que la gente sepa cuáles son las consecuencias de tener colesterol malo. Las consecuencias de tener un colesterol malo, acuérdense que el colesterol de por sí, no solamente el colesterol, no es el único malo. Es tan malo el colesterol malo como el triglicérido, que también es malo. Pero hay una fracción de colesterol buena que mucha gente no la conoce y es la fracción que tiene muchísima relación con el ejercicio. Yo hago ejercicio y ese colesterol bueno se va a elevar y me va a contrarrestar los efectos del colesterol malo que me llevan a tener infartos de miocardio, me pueden producir un accidente cerebrovascular y cuadros de ese tipo de discapacidad que son realmente muy costosas, no solamente en cuestión monetaria, costo personal, familiar, laboral, todo el entorno social y cosas que tranquilamente las podemos evitar con estilos de vida saludables. Es lo más fácil, pero es lo más difícil conseguir en el paciente. Es verdad. Eso es lo que se indica a los pacientes que tienen problemas de infertilidad y son obesas, solamente bajando unos 10, 15 kilos ovulan y solamente con eso se pueden embarazar, cambiando estilos de vida, aumentando el consumo de pescado para aumentar el colesterol bueno, también les va a ayudar. Todo es un conjunto. Y finalmente, el paciente que termina alimentándose mejor, termina haciendo ejercicio, a largo plazo se siente mejor. Al principio es un sacrificio, sí, que tengo que destinar, que me da flojera eso, pero una vez que el paciente se acostumbra, el paciente se siente mejor. Incluso recordemos de que muchas veces dentro del tratamiento de cuadros depresivos, una de las cosas que se le indica al paciente es haga ejercicio regularmente. Muy bien, perfecto, porque como también siempre lo decimos aquí en el programa, no se trata de hacer una dieta restrictiva de que usted se muera de hambre, sino de que consuma alimentos muy ricos, muy sabrosos, pero saludables. Pausa en el programa, regresamos con todas las consultas que nos han llegado a las redes. A ver doctores, listos, porque tenemos ya muchas consultas en las redes sociales, vamos a ver la primera aquí en la pantalla. Y miren, se dice Rafael, de un varón, a ver, dice una consulta, ¿este caso puede ocurrirle a una chica que recién empieza a sus periodos desde los 14 años? Eso es justo lo que comentaba, hay que tener cuidado con el tratamiento en pacientes o el diagnóstico, el sobre diagnóstico de ovario poliquístico en pacientes adolescentes, porque normalmente tienen que tener ovarios multifoliculares y pueden tener trastornos del ciclo los primeros dos años desde que comienza la primera menstruación. Hasta que se regule. Hasta que se regule. Entonces, hay que tener muchas pinzas en el tratamiento o en el manejo. Entonces, no se le puede dar anticonceptivos orales de un inicio, se tiene que donzar de repente hormonas de testosterona o toda la bioquímica para buscar androgenismo o simplemente es por el ciclo menstrual. A menos que presente sangrado abundante que le puede producir anemia, ahí sí ya se tiene que dar un tratamiento para parar eso. Muy bien. Vamos con la siguiente. A ver, Yesenia, por favor, hablen de los quistes que son genéticos. A mi niña de 12 años la operaron de un quiste que medía 14 centímetros. Nunca hubo ningún síntoma. Repentinamente le dio un dolor en el vientre bajo. La pregunta es si le podría volver a salir. Los quistes, como bien usted comentó, son diferentes. No es lo mismo el ovario poliquístico. Los quistes pueden ser de componente genético. Generalmente, en pacientes que son adolescentes, son de un estirpe germinal. Salen teratomas, digerminomas, o que son quistes como de agua. El ovario nunca avisa. En problemas de ovario nunca tenemos problemas cuando ya está muy grande o en el cáncer de ovario cuando ya está el líquido dentro de la cavidad recién nos damos cuenta que hay un problema. Eso sucede también con los quistes. Hasta probablemente lo que ha tenido es un quiste tan grande que se ha torcido y ya como se ha torcido ha tenido dolor y le han tenido que hacer la cirugía. Entonces, es por eso que se recomienda tener controles después del ciclo menstrual, o sea, después de la primera menarquia, sus controles periódicos de ecografía transabdominal si no tienen relaciones sexuales. Claro, porque 14 centímetros es grande. Y también puede ser por descuido, a veces son pacientes gorditas que no se dan cuenta que el abdomen está más globuloso o que es un quiste de 14 centímetros es un quiste grandecito, se puede palpar. Tal vez la paciente ha sido de repente un poco más llenita en la pancita y no se han dado cuenta. Muy bien, a ver, vamos con más consultas. María Luisa Rodríguez, buenos días. ¿Es verdad que desaparecen los quistes con el embarazo y a partir de qué edad puede presentarse este síndrome? A ver, ¿quién quiere responder? Igualmente, en el embarazo puede haber complicaciones de quistes a pedículo torcido también, o sea, no necesariamente puede condicionar a que los quistes desaparezcan porque obviamente va ovular, ¿no? O que de repente por aumento de los estrógenos puede aumentar, puede crecer uno de los quistes que ya tenía y que no se han dado cuenta y que salió embarazada justo con el quiste. Hemos tenido pacientes que hemos operado de quiste a pedículo torcido, es decir, que el quiste se tuerce durante la gestación, sobre todo en el primer trimestre. O sea, eso de que desaparecen tampoco es 100%. Claro. Desde el punto de vista endocrinológico, si una persona se embaraza con este síndrome, ¿qué es lo que deberían hacer en ese caso? En realidad durante el embarazo esto hay que dejarlo que vaya y curse como tal. Los tratamientos están para después o antes. Lo que tenemos que tener pendiente o tener más acusacidad es que los pacientes con ese trastorno pueden hacer diabetes en el embarazo, diabetes gestacional, ¿no? Es por eso que hay que dosarle, hacer un test de tolerancia a glucosa entre las 24 y 28 semanas para ver si hay aumento y darle un tratamiento y eso ya lo manejamos con la endocrinología, ¿no? Porque puede condicionar la diabetes en la gestación puede hasta provocar que el bebé pueda morir dentro del útero, ¿no? O que pueda nacer un bebé muy grande por el aumento de la insulina, ¿no? Y complicaciones puede ser en el parto que sea un bebé muy grande, más de 4 kilos y todas las complicaciones que le puede traer más a la paciente. Muy bien, ¿no? Y una cosa muy importante que hay que destacar en la diabetes gestacional es que hay contraindicación absoluta de uso de medicamentos orales para controlar la glucosa durante el embarazo el tratamiento ideal es la insulina. Perfecto, muy bien, vamos a escuchar la segunda parte del testimonio del caso que teníamos y continuamos comentando. Una vez al año me hago el examen del papá Nicolau y aprovecho y me hago una ecografía solo para saber si es que los quistes han crecido. Hasta el momento no, mi único modo de hacer que no me duela es tomando la pastilla el primer día de mi periodo. Mi consejo sería básicamente que sigan las instrucciones de su ginecóloga. Yo particularmente no sé si mis ovarios pueden estar mejor el día de hoy si es que yo hubiera seguido mi tratamiento o si en algún momento cuando en un futuro quiera ser mamá se me complique y me arrepienta. Entonces, sí, o sea, seguir las instrucciones de su ginecólogo o ginecóloga, seguir al pie de la letra del tratamiento y hacerse chequeos constantes, mínimo una vez al año para seguir el diagnóstico que te han dado. Muy bien, vamos con el diagnóstico y el tratamiento. Por lo que hemos escuchado un poquito, muy obediente no ha sido con el tratamiento que le habían indicado. ¿Cómo se diagnostica? Porque ya nos ha quedado claro que influyen varias especialidades. Para el diagnóstico es un diagnóstico de exclusión como ya lo habíamos dicho. Hay criterios para poder saber si es o no ovario poliquístico. Dentro de ellos están pacientes que presentan signos de hiperandrogenismo, es decir, acné, alopecia, caída de cabello, que tengan problemas del ciclo menstrual. Dentro de ellos anovulación, oligomenorrea que tienen ciclos muy largos. O ya en ecografía se encuentran los ovarios de aspecto poliquístico, es decir, varios folículos alrededor del ovario que tengan más de un centímetro o que el volumen del ovario sea más de 10 milímetros, que sean ovarios grandes. Normalmente un ovario en una mujer de fértil debe medir 2 por 2 centímetros. Estos ovarios son grandes, miden 3, 4 centímetros. Eso nos podría dar un diagnóstico o un probable diagnóstico. Otro que podemos hacer son pruebas hormonales, o sea, sacar sangre y ver si la testosterona libre está alta, que en algunos casos nos ayuda en una parte. Otro es la hormona antimuleriana, sobre todo en pacientes que tienen deseos de fertilidad. Estas se duplican en el ovario poliquístico o se cuadriplica. Y otros test, por ejemplo, en endocrinología la parte de resistencia a la insulina, ver cómo está la insulina y hay test que hacen para medir eso. Hay que hacer varias pruebas. Sí, hay que hacer varias pruebas definitivamente para poder encontrar el origen de todo lo que está condicionando esto y lógicamente ir a ver cómo manejarlo. Es un diagnóstico de descarte. Hay que descartar otras patologías, como bien dijo la doctora, síndrome de Cushing, problemas de tumores secretantes de andrógenos. El ovario poliquístico, que lo tengan bien claro, las pacientes es un diagnóstico de descarte, que pueden producir problemas de infertilidad, que es lo más frecuente, sí, porque no ovulan y es lo que más buscan o tienen trastornos del ciclo. Una vez que ya han sido diagnosticadas, ¿tienen que hacerse unas pruebas en concreto todos los años estas pacientes? El tratamiento va a depender de acuerdo a lo que ellos quieren. El tratamiento es bien simple. ¿Quieren salir embarazada? No quieren salir embarazada. Pero en el caso de que sea un adolescente que tiene 15 años... Hay que cambiar los hábitos de la dieta, hacerles bajar de peso, ejercicio. Si ya los ciclos son como le habíamos comentado con la paciente que tiene ciclos irregulares y ya produce un sangrado excesivo que le va a producir anemia, ahí se le puede dar anticonceptivos de baja dosis para regular solamente la parte del ciclo de la menstruación. Pero eso no quiere decir... Y el tratamiento de ovario poliquístico con anticonceptivos no es un mes, dos meses, puede durar de seis meses hasta un año. Con el tratamiento para ver si los quistes o los ovarios han disminuido de tamaño, se han roto sus folículos de exceso y ya la paciente puede... Le cortamos los anticonceptivos y ver si el ciclo comienza normal. Lo que producimos con los anticonceptivos es una regla artificial. Claro. No es una regla normal del ciclo. Lo que queremos es que deje de haber ese aumento del estrógeno que se convierte en andrógenos para que los ovarios disminuyan. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, una paciente que quiere ser madre, logra ser madre, ¿qué pasa después con este síndrome? Después de que ya ha dado a luz. No, si ha podido embarazarse con el ovario poliquístico, no va a tener ninguna complicación mayor que la que ya hemos comentado. Pero después de que el bebé vuelven nuevamente los síntomas y todo lo que hemos visto. Puede ser que ya se normalice con el mismo embarazo. Se puede regularizar así directamente. Puede ser que el aumento de hormonas durante la gestación haga que ya se normalicen los ovarios. O puede ser que no y que esté igual y tiene que tener otro ciclo más de estimulación. A veces las pacientes no solamente con la dieta o con pastillas para hacerlas ovular ovulan y hay que ir a temas ya de fertilidad mucho más metidos. Dentro de ellos está la fertilización in vitro ya más específicos y mucho más costosos para las pacientes. Solo me gustaría complementar lo que dice la doctora es que lo que tendríamos que hacer nosotros es el síndrome de barrio poliquístico es un síndrome que obedece a múltiples causas. Lo importante es ubicar a qué causa e ir a tratar la causa condicionante de esto. El doctor comentó de los flacos que son barriconcitos esos son los flacos por fuera y gordos por dentro o grasosos por dentro que igualmente tienen la grasa oscura en la barriga y lógicamente también va a producir mayor conversión de hormonas femeninas a hormonas masculinas. Entonces va a producir todas estas cosas y en eso también hay que trabajar bajando la grasa haciendo que la paciente se alimente mejor haga actividad física de tal manera que se baje la grasa no solamente la grasa visible sino la invisible y se aumente la masa muscular. Entonces son tratamientos realmente sencillos fáciles pero son los más difíciles lo que más les cuesta al paciente hacer. Así es que esto solamente para complementar que como les repito esto es un trabajo que es multidisciplinario es multidisciplinario y los enfoques que damos y el tratamiento que damos es complementario. Y también para agregar es multidisciplinario y es individualizado como bien dice la doctora. Eso es importante porque a veces conocemos a alguien que tiene el mismo diagnóstico ay ya a ti que te recetaron ya entonces eso también prueba a ver si te funciona. Exactamente. Exactamente. O sea eso es algo muy importante en un horario poliquístico en medicina en general o sea el tratamiento para este paciente no puede ser necesariamente el mismo tratamiento que para este paciente entonces no copiamos la receta de la amiga de la vecina podemos visitar a su médico si confiamos en el médico de la vecina en el médico de la hermana en el médico de la amiga pues visitémoslo pero no copiamos la receta como bien dice la doctora distintos pacientes distintos escenarios distintas propuestas de tratamiento entonces eso es algo que hay que tener en cuenta entonces podemos compartir el médico pero no podemos compartir la receta definitiva que claro muy bien nueva pausa en el programa ya regresamos muy bien vamos con más consultas en las redes vamos con lo de Tahiri dice buen día tengo 25 años tengo sobrepeso y no tengo hijos tengo varios poliquísticos uno con 8 y el otro con 12 y un quiste paraobárico y me dieron anticonceptivos por 6 meses pero me daban muchas náuseas dolor de cabeza y un humor de perros con lloradera aparte de las pastillas que otra cosa puedo hacer tengo temor de no poder embarazarme más adelante unos 3 años más o menos calcula ella este problema puede provocar endometriosis aquí se puede intervenir a ver en este caso lo que habría que hacer es en primer lugar es una persona que tiene sobrepeso ayudarla con eso ver a qué obedece esto hacerle un perfil hormonal yo me diría algunas de estas y ver luego si está con hiperandrogenismo tratarla como tal si encuentro alguna alteración hormonal ir sobre eso pero lo primero que haría es hacer la baja de peso alimentación saludable actividad física regular sueño regular hidratación perfecta bajar la masa la masa este grasa el índice de grasa incrementar tremendamente la masa muscular y de esa manera hacer actividad física y voy a tener una persona con buen peso con peso ideal para la talla y la edad voy a tener a una persona relajada porque va a ser actividad física menos estresada a una persona que duerme bien con un estilo de vida saludable y voy a poder manejarla mucho mejor y voy a facilitar a mis colegas para poder hacer un trabajo conjunto ¿cómo se llama? ya tiene diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico porque tiene un ovario con 12 solamente con un solo ovario ya se puede hacer el diagnóstico probablemente no todas las pacientes pueden tolerar bien los anticonceptivos orales ese es el problema que tenemos lo que tiene que saber la paciente es que tiene que ir al ginecólogo donde le han examinado y bajarle la dosis de las pastillas o sea las pastillas se van manejando de acuerdo a la necesidad de la paciente y al requerimiento que tiene puede tener problemas de infertilidad si no se trata sí puede tener problemas la endometriosis no está asociada al síndrome de ovario poliquístico es otra patología la endometriosis tiene otras causas pero también puede producir dolor pélvico crónico e infertilidad secundaria a la endometriosis porque produce que los ovarios se peguen hacia la parte posterior del útero y no salen los folículos no se junta con la enfermatozoide no se puede embarazar es otra causa en el caso de ella tendría que hacerse una inspección un examen general tal vez podría entrar a una laparoscopía diagnóstica ver si ese folículo que tiene al costado del paratobárico es un quiste endometriósico sacarlo porque si no no se va a embarazar y de repente hacer un drilling en los ovarios para disminuir el tamaño si no tolera bien los anticonceptivos es otro tipo de tratamiento que ya es mucho más entonces con el tema de los anticonceptivos uno debe ir probando hasta que encuentres el que te calza perfecto es que todos los anticonceptivos van a producir dolor de mama hay dolor de cabeza hay algunos que les dan náuseas les dan diarrea o sea no todas las van a tolerar igual se les comunica y se les avisa señora puedes tener esto si no lo toleras puedes tomar de repente un gravol para disminuir las náuseas solo sucede en la primera semana o en los primeros 15 días de tomar anticonceptivos luego el cuerpo ya lo va regulando lo va adaptando y lo va a tolerar bien lo que puede quedar de repente es la mastodina que es el dolor de las mamas y alguna vez tiene dolor de cabeza dependiendo de que anticonceptivos les dan no todos los anticonceptivos van para ovario poliquístico no todos van a cumplir la función de sacar o disminuir los folículos no todos van bien perfecto muy bien vamos con otra consulta la de Lucy ¿cuál de las dos? a ver buenos días tengo 46 años de edad tengo frecuente acné y además sobrepeso y dices no soy sexualmente activa y estoy en la premenopausia subí mucho de peso tengo acné la menopausia me puede causar la menopausia me puede causar un quiste en el ovario volvemos a comentar ¿no? el sobrepeso y obesidad definitivamente es una de las cosas más frecuentes de muchas cosas entonces trabajemos sobre eso a cualquier edad de la vida uno puede modificar los estilos de vida alimentación actividad física hagamos lo más fácil no busquemos lo más sencillo y lo mágico lo más fácil es modificar nuestros estilos de vida alimentación saludable más verduras más frutas más pescado la comida preparada de la manera más casera el ejercicio que es súper sencillo caminar 30 a 45 minutos diarios no necesito ir a un gimnasio no necesito ir a nadar hago el ejercicio que a mí me guste pero hagámoslo entonces veo acá en las preguntas y en las notas que ponen ahí lo más común es el sobrepeso y la obesidad y yo creo que ahí hay que enfatizar muchísimo porque el manejar el peso adecuado para la talla y para la edad va a prevenir la aparición de una serie de enfermedades entre ellas el ovario poligístico quiero un comentario con respecto al caso de la paciente que vemos actualmente número uno queremos un tratamiento correcto primero el diagnóstico correcto que tan seguros estamos que tiene acné ya es un diagnóstico o puede ser otra enfermedad que parece acné y no lo es o sea motivo de consulta tener un diagnóstico correcto no todo granito en la cara es acné no toda caída de cabello es alopecia androgenética que es lo que se relaciona al ovario poligístico hay muchas otras causas de caída de cabello entonces lo primero es trabajar sobre un diagnóstico sólido un diagnóstico correcto y puedo instaurar un tratamiento correcto número dos totalmente de acuerdo es tan frecuente ver sobrepeso en estos días que parece normal no es normal es algo es algo que debe llamar la atención hay algo que no estamos haciendo bien y viene el cambio de estilo de vida cuando decimos de que bueno en este caso la paciente tiene que bajar la grasa y subir la masa muscular no vamos a convertir a nuestra paciente en Hulk eso es algo que también que tiene que ser muy muy pensado es algo que es muy cierto más masa muscular es mayor capacidad para hacer la vida en general menor pérdida de calcio menor riesgo de osteoporosis por la actividad física que hago una mayor salud metabólica un mayor colesterol bueno un menor colesterol malo entonces es un conjunto no esperemos tener acné no empecemos esperemos tener caída de cabello problemas de infertilidad para tomar la decisión de tener una vida saludable muy bien y además ustedes no saben lo que cuesta conseguir un kilo de pura masa de puro músculo es súper complicado no es tan fácil con la otra pregunta de la paciente que si la menopause puede producirle quistes puede aparecer quistes en los ovarios y hay que tener cuidado en pacientes que ya pasan los 45 a 50 años porque puede ser otra cosa puede ser de repente una manifestación de algún cáncer de ovario que recién se da no por la menopause va a tener quistes no es normal eso nos quedan segunditos ya para cerrar el programa alguna conclusión final que quiera añadir cada uno bueno es decir que es una patología bastante común el fondo lo hemos ya discutido bastante y que el tratamiento es multidisciplinario y complementario perfecto muy bien doctor definitivamente lo hemos conversado a detalle muchas manifestaciones acuda a su médico el manejo es individualizado para cada paciente y en conjunto con otras especialidades sí doctora el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome y es un diagnóstico de exclusión hay que hacer otro tipo de análisis ver qué otras patologías pueden tener que pueden causar aumento de los andrógenos en la sangre y esto de acá ya se correlaciona con la clínica de cada paciente todo tiene que evaluar la paciente si tiene algo que no vaya a pedir consejo a la vecina vaya a donde su médico y lo evalúe muy bien y vida saludable no lo olviden empecemos desde ahora cambiar nuestros hábitos tanto en la alimentación como también en los ejercicios muchísimas gracias por haber venido al programa gracias a ustedes por habernos acompañado chao a la ČNOU a mi